Cumbia, cumbia, tira tu brazo, eh Frente la vela, quente la vela, para bailar el完全ero Pero siempre tienen sus casas, cálmig dan armed Y vinco de khornach, y las solanzangadén No pipe ruckabal be, esto es un query El rato se ha puesto fe en toda la tierra en mí El rato voltea, me tiene revés, me tiene brujón, la regla de El rato voltea, me tiene revés, me tiene brujón, la regla de ¡Luncia! El sabor se ha puesto de golpe ¡Luncia! ¿Y cómo suena? ¡Rico! ¡Luncia! Frente la vela, frente la vela para bailar una pasada Frente la vela, frente la vela para bailar una pasada Comberta en la venta, comberta en la venta Comberta en la venta, comberta en la venta Comberta en la venta El señor te lavo en Pari, el marón a Javi En el medio del salón, mostraron un chorrito Me rotaba en ella, una vez no quería Me apuesto en ella, en toda la tierra mía Me tiré al revés, me tiré al ruido, la nena de Me tiré al revés, me tiré al ruido, la nena de ¡Combia! 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 ¡Bienvenido a las dos!